Que los nervios no nos ganen, porque te sentí tensa y rígida. Se notó que estaba como fuera de tu área de confort, estabas incómoda. No dejemos última hora los ensayos porque lo complicas a él. Tú lo puedes resolver probablemente, pero él no. Y en esta gala lo resolvió él y tú no. La verdad que nos sentimos un poco bajoneados porque uno no espera, uno sale a ganar, sale a dar todo. Y esas lágrimas son de coraje, de ganas, para ponerle mucho más flow el próximo domingo. Hemos puesto todo el corazón del caso. Si confían, creen en nosotros como pareja de baile. Si creen en la causa, si creen en la Fundación Camino a Casa, contamos con sus votos, contamos con su apoyo para estar en la final. Porque no es Alberto, no es Laura, es la Fundación Camino a Casa y queremos entregarle absolutamente todo. Así que ya saben, apóyennos aquí el domingo en Bailamos. Y por los peludos, esta noche van a tener un baile perfecto. Y este baile ya gracias a Sedal, me encanta Sedal, que te presente esta noche Alberto y Laura, porque sí, estamos domingo y todos gozamos y bailamos. Bailamos, bailamos, bailamos. Bailamos, 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 bailamos. Si tú eres soltera y estás solita pa' mí, vamos a darnos candela. Pegaíto ahí, ella luce sensual, con sus curvas me tiene mal. Se le ve tan rico el labial, ¿será que la invito a bailar? Para irme por detrás y dale un buen brutal. Me saca el instinto animal, tengo una sirena en el mar. En la arena la voy a acostar, y bajo la luna llena le hago un beso. Una vaina loca, que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina de aca. Ya lo que buena es que estás con tu boom, 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 boom. Te voy a darte por tu boom, 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 boom. Cuando te choco, mami, boom, 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 boom. Si lo hacemos en mi carro, va a hacer boom, 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 boom. Ando con mi cante full, ella quiere que baje pa'l sur. Y grita, woo, 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 con actitud. Sorry, voy a darte una vaina loca, que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina de aca. Una vaina loca, es lo que siento yo. Cuando ella me toca, me late el corazón. Una vaina loca, es lo que siento yo. Cuando ella me toca, me late el corazón. Una vaina loca, es lo que siento yo. Cuando ella me toca, me late el corazón. Cinco, cinco, tres, tres, con la palabra Alberto. Si usted quiere que Alberto continúe dentro de la competencia. Chicos. La barra de camino a casa no se hace esperar, tampoco ha sido una de las barras más importantes que has contado tú, Alberto, durante esta competencia. Por favor, vengan un poquito más adelante, ¿todo bien? Hermoso. Muchas gracias a ustedes. Todo va por ustedes y por la tarea de cambiar la realidad. Queremos que se termine el maltrato animal y el abandono. No importa lo que pase acá. Esto es un baile nada más y lo he disfrutado muchísimo. Pero gracias a Teleamazonas y a la producción de Bailamos, porque han permitido tocar un tema muy sensible, que muchas autoridades se olvidan o lo dejan al último. Esa es mi intención, esa es la intención de Camino a Casa. Bello, Alberto, divino, Karen. Albertito y Laura. Albertito y Laura, al igual que el público, considero que su presentación hoy fue un golazo. Déjeme felicitarlo por todas las habilidades que usted hoy hizo destacar en su coreografía. Se ve que trabajaron muchísimo y se vieron mucho más sincronizados. Laurita, mejoraste un montón. Aún así, hay que tener control del cuerpo y el lift en el que pasa sobre Alberto no estuvo bien, estuvo atropellado. Aún así, me gustó muchísimo todo lo que hicieron. Se nota que mejoraron y que trabajaron. Sigan adelante, ¿sí? Gracias, Karen. Albertito y Laura, realmente increíbles el día de hoy. Bueno, yo siempre lo dije desde el primer momento que lo vi a Alberto presentarse en esta pista. Quiero decirle que usted es un hombre que tiene un corazón inmenso y el público lo quiere muchísimo. Y me encanta ver, desde el primer día también lo dije, cómo la fundación lo apoya. Y es una causa, el tema animal es una causa bastante noble. Que están emocionados. El tema animal, como usted lo representa, lo hace con amor de verdad. Aquí no hay un fin gubernamental ni nada por el estilo. Es simplemente el amor. Y a través suyo, qué chévere que se pueda dejar un mensaje a la sociedad y a toda la gente del Ecuador. Quiero felicitarlos hoy día en su puesta en escena. Laurita, increíble. Siendo usted su fuerte, el baile deportivo. Mire cómo lo pudo hacer. Pero muchísimo mejor que la vez anterior. Y usted, Alberto, en realidad es increíble. Qué energía. Yo creo que hay jóvenes que deberían seguir su ejemplo en todos los aspectos de la vida. En realidad lo felicito. Es todo lo que tengo que decirle. Gracias, Carlita. Gracias. Alejandro. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Nada, decirle que esto es otra historia. Esto cambió completamente. Ahora, lo que hay que seguir cuidando es en cuanto a la limpieza y la coreografía. Como le dije, creo que fue a Paul. Hay que trabajar, o sea, ya tienen hecha la coreografía. Ahora vamos a trabajar en cuanto a limpieza. Y parte por parte. No tratar de limpiar. No vamos a hacer la coreografía arriba y abajo porque así no se limpia. Sino hasta acá, después limpiamos hasta acá, después se limpia hasta acá. Y después de arriba y abajo se pasa la coreografía. Incluso hasta sin música. Pero aquí yo vi otra cosa totalmente diferente. Laura, muy linda. Lo que hiciste es totalmente diferente a la presentación pasada. Y veo que ya me están haciendo esas maldades por ahí, pero eso es cálido. Sí, porque están tratando de cuidar al chico y bailan y sobrepas. Y eso es bueno, eso es bueno porque de eso se trata, de tratar de echar para adelante y tapar para que el jurado no se dé cuenta. Y de verdad que los ojos se te iban para ti y de buena primera para allá. Pero bueno, felicidades. Gracias, Alejandro. Chicos. Mariano. Ah, perdón, Leo, coach. Asombrado, coach. Bueno, Albertico, nada, felicitarte antes que nada. Independientemente del progreso por tu fundación, en serio, que eso habla muy bien de una persona. Mucha gente habla de los animalitos, pero en realidad yo he tenido también la oportunidad de compartir con ellos. Es otro mundo el que ellos viven y uno cree que son poquitos y son millones, millones y millones que día a día nacen y tienen la misma triste realidad. Laurita, eres una bailarina polifacética absoluta. O sea, eres perfecta, créeme, te admiro un montón. Chicos, hoy la rompimos totalmente. Muy bien por ustedes dos. Muy bien. Gracias, coach. Y las redes sociales, tienes un apoyo increíble en las redes sociales, Alberto. Mariano. Bueno, chicos, bienvenidos. Qué show tan maravilloso, qué buen espectáculo. Yo no vi ningún error realmente, no noté nada fuera de lugar, solamente vi mejoría, evolución, sobre todo en ti, Laura, estabas tan urbana, tan metida en tu papel. Ustedes se notan que son súper responsables, que están súper metidos en la causa, que están apoyando. Yo solo vi mejorías, no le encontré un solo error, un solo defecto. Han mejorado en un 100%, así de fácil y así de bonito. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Yo quiero agradecerle al Puki, quiero agradecerle a Jeff, a Feeling, porque fueron ellos los que estuvieron mañana, tarde y noche, haciendo sus coreografías. El Puki hizo su coreografía y daba tiempo para hacernos a nosotros, corregir, pulir. Así que si hoy tuve un poquito de flow, creo que se lo debo al Puki. Así que, y hoy, hoy soy, hoy si me permiten, soy Beto Flow y ella es Lauri Gaga. Guau, bueno, ya estamos listos chicos para recibir la votación que queda de la siguiente manera. Karen 9.5, Mariano 10, Alejandro 9 y Carla 10, les da un promedio de 9.63. Felicitaciones chicos. Muchas gracias. Paran con su coach, por favor. Gracias.